3 razones por las que no deberías de ser trompetista Número 3 Cuando empiezas a tocar trompeta, te vas a dar cuenta que de hecho es bastante difícil sacarle sonido a una Los trompetistas no me van a dejar mentir A la hora de practicar el soplido, se te acalambra la mandíbula, te duelen los cachetes y te quedas sin aire Número 2 La trompeta te da una visión muy limitada de la música Y antes de que los trompetistas se me tiren al cuello, les explico La trompeta es un instrumento melódico, es decir, solo puedes dar una nota a la vez con ella Esto deja de lado la armonía y la rítmica Número 1 La trompeta y en general muchos instrumentos de viento se llenan de saliva Esto hace que constantemente tengas que estar limpiándolos, que no puedas prestarlos y que sean un tanto antihigiénicos Recuerden que tenemos una banda llamada El Noveno Círculo Y ya tenemos nuestras canciones disponibles en YouTube Si las escuchan les regalamos un michi, así que vayan